Las paredes de la Medina de la ciudad marroquí de Arcila se visten de blanco. Se preparan para una nueva edición del Festival Cultural de Moussen. Este evento se fundó hace ya 33 años para reforzar el diálogo cultural, el intercambio y la solidaridad entre diferentes naciones. Los participantes provienen del mundo de la política, la diplomacia, la cultura y el arte. Los murales pintados por artistas son una de las atracciones. Estoy muy contento de participar en este Festival de Arte y Cultura en Arcila. Sobre todo aprecio que estamos trabajando directamente con los visitantes de la ciudad. Además es maravilloso intercambiar ideas y pensamientos con otros artistas invitados. Arcila perteneció al protectorado español de Marruecos hasta 1956, año en el que recobró su independencia. También los judíos abandonaron la ciudad con la creación del Estado de Israel. Durante los 70, la Medina corrió el riesgo de derrumbarse. En 1978, el alcalde Mohamed Benaissa, por primera vez, invitó a artistas internacionales para crear conciencia ambiental. Empezamos a pintar las paredes como un estímulo para los chicos de la ciudad y del resto de la población. Creo que fue la primera acción ambiental a través de las artes y la cultura que hizo a la gente ser consciente del medioambiente y la calidad de vida. El artista sirio Khaled Al-Azai ha creado esta pieza. Está seguro de que todo el mundo entenderá el mensaje que quiere transmitir. Mi idea es acercar el placer de la caligrafía al público e introducirlo a los diferentes tipos de personas. Acerco la idea del Arca de Noé, que básicamente dice que todos estamos tratando de sobrevivir. Embellecer Arcila es un buen ejemplo para probar que iniciativas como esta ayudan a que la población respete su entorno. Los murales permanecerán hasta que otros artistas lleguen para vestir la ciudad con su arte.